Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Qué gusto, qué gusto. Ay, que le daría más gustos a don Joaquín, que está allá abajo. Está allá abajo. No tanto gusto después de lo que habló de ti, ¿eh? A ver, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Dijo que eres un charlatán farsante. A ver, ¿qué dijo con esa lengua venenosa que tiene? Dijo que eres un charlatán farsante que estás pidiendo un departamento y un terrenito. A ver, no, no, no. Nos mostró un audio donde tú le pediste una casa a Juan Gabriel. Entonces quiere decir que tú sí crees... No, 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 no. Miente él. Está allá abajo. No, no, pues vamos abajo. Vamos allá abajo. Vamos allá abajo, vamos. Vénganse. Jamás le dije yo eso, ¿eh? Jamás. Él está diciendo que eres un mentiroso. No es cierto. Porque tú no crees que estás diciendo que está muerto pero que está vivo. Y que le estás pidiendo cosas No, no, a mi querido Beto No, con esa lengua de lizante Que tiene de víbora venenosa Por favor, sí Pero yo no, no, a lo mejor ya Encontré otro imitador de Juan Gabriel También podría ser, ¿verdad? No, no, no Él es capaz de hacer todo Con tal de seguir En este borlote De que si está vivo No, 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 el que le gusta a él Porque viene desde Guadalajara O de adónde es ¿Adónde viene? ¿Adónde viene? Ya ni sé de adónde viene ¿Adónde es? No, no es mi amigo No, jamás Jamás Ahorita quiero ver Y yo le pedí una casa a Juan Gabriel Jamás ¿Cómo? ¿Cómo? Ahora, ahora Es falso todo eso Ay, Joaquín Él traga veneno Come veneno Y hace del baño veneno Porque echa puras mentiras ¿Verdad? Era tu voz Era tu voz Pero no Está acá afuera Acá afuera Buscó otro imitador Para mí Oye, ¿cómo voy a hablar yo con Juan Gabriel Para pedir una casa? Sí, así dijo Es falso todo eso ¿Qué te pareces a la señora Silvia Orquíde? No, no, no Que se está aprovechando Porque está engañando a su público Lo que viene a ser Él ya Su público pide Que lo manden a la hoguera Ya para juzgarlo Para que ya no está Acá afuera No, no A ver, ¿a dónde está? Estaba acá afuera El amo, señor amo El amo de la mentira Porque sí viene Totalmente ¿Verdad? Mira, estaba acá afuera Porque acá la esperamos ¿A dónde está? ¿A dónde está? ¿A dónde está? ¿Eh? ¿A dónde está? Quiero verlo Estaba acá Acá tuvo que haber salido Para tomar tu coche ¿A dónde está? ¿A dónde está? La acabamos de entrevistar La acabamos de entrevistar a Natal Pues sí, pero ¿A dónde está? Quiero verlo Yo creo que ya se fue Yo también creo que ya se fue Pues ha mentido tú, Joaquín Otra tu gran mentira Has de haber pagado A un imitador Para que me imitara la voz Porque para eso Te pintas mucho tú Él se pinta mucho Para esas mentiras Joaquín, por favor Sé esa lengua deslizante De víbora venenosa Que tienes ya Párale Por todos Estás confundiendo Al público De mi querido Beto Él ya Debe de bajar del cielo Y cortarte la lengua Con unas tijeras Pero deja tú al público Te está difamando Te está diciendo interesado ¿Qué le diría? ¿Interesado de qué? Por el departamento Que según pide ¿Cuál departamento? En el audio que nos mostró Por eso quiero ver Otra de sus mentiras ¿Están de acuerdo ustedes? Él pagó Para que imitara El imitador Decía que era Juan Gabriel Y pagó a uno Que imitara a Juan Gabriel Ahora ya pagó Otra gran mentira Ha mentido Que es mi voz No Joaquín Al contrario Tú me estás calumniando Estás lleno de mentiras Tu veneno es tan grande Como la lengua que tienes A ver entonces Este audio que nos mostró Tú dices que es falso Que es mentira Totalmente ¿Por qué era tu voz? Quiero verla Quiero oírlo Quiero oírlo Con nuestros oídos Lo tenemos grabado A verlo A verlo Ya buscaste otro imitador Que me imita A mi voz Por favor Joaquín No sé Qué mañas usas tú Eres tremendo La verdad Híjole Hay que tenerte miedo Para todo Porque todo involucra En esas cosas Ahora resulta que Mi voz Fíjate No sé A quién conseguiste El imitador A Gilberto Iglesa A lo mejor Para que me imitara O a Jorge Falcón Híjole Para la mentira Ni quien te gane Joaquín La verdad Híjole Ya Ya basta De todo Lo que estás Inventando A ver entonces ¿Qué mensaje le mando? ¿Por qué es lo que ya son amigos? ¿A dónde Somos amigos Que me lo diga Si somos amigos No Para que hablaras Más de él Pero que ya no 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 ¿Cómo que tú Tú me aconsejaste? Otra gran mentira Para mi joven Sebastián Exacto Otra gran mentira Te digo que te vi Le creen ustedes Se viven las grandes mentiras Se viven las grandes mentiras La verman de Fuerte Para que entienda Y te deje en paz Ya se fue ¿Verdad? Ya no está Ya se fue Joaquín Tú ya ni puedes caminar Por edad Ya debes quedarte En tu reposea Ya en tu rancho Ahora que dice Que lo quisieron secuestrar Otra gran mentira Que lo hayan querido secuestrar Ya no quieren Los secuestradores Un viejito Y sin dinero Porque él dice Que tiene mucho dinero Pero no le creo Oye No le creo Pero dice Que el viejo eres tú Que de hecho Son casi de la edad Que el tierro viejo eres tú Que tú eres un pedazo de cacharro ¿Por qué fue él? No pudiste haber sido amigo De Juan Gabriel No, 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 no Yo soy mucho más joven Que él Bendito Dios Y no me asusto De su edad Qué bueno que ya llegó Pero no quiero llegar A esa edad Con las ridiculeces Que habla Lo que dice Que inventa Apaga imitadores Ahora ya pagó Al imitador Que habla igual que yo Jesús Pidiendo departamento Yo bendito Dios Tengo mi departamentito Ahí en Guerrero Por supuesto No necesito De tus migajas Mucho menos Mi querido Beto Va a necesitar Tus migajas Por favor Oye le hablamos Le hablamos a don Joaquín ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver Háblale 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 A ver si te contesta Pues no sé Pregúntale dónde está Dile que Ahí viene Esto tiene que ser un encuentro Como de Paulina y Talía Como la quiera de Alejandra Porque estaba enojado Porque está Viven su mentira A ver Joaquín Eres un Eres señor y amo de la mentira No te vais a dar un infarto No me quiero sentir culpable Si te da Un paro cardíaco Por la edad Pero que estuviste Ay colgó Ya ven Es mentira Ahí está la prueba ¿Por qué? ¿Por qué no me enfrentan luego a él? Para que esté de cara a cara Para ver si es cierto Joaquín Estoy muy molesto Yo también Con tus mentiras Qué barbaridad Mira Hasta el badajo Se lo llevaron al cielo Mi querido Beto Para que no te sonara la campana Mira Me quedé sin badajo Eso Ay Joaquín Los demonios Ya te están esperando Allá Porque tú no te vas a ir Con mi querido Beto Te vas a ir a los infiernos Gracias Gracias mi querido Beto Gracias a ustedes Gracias a ustedes Yo creo que te traiga el departamentito Ay no Yo creo que va a bajar del cielo Mi querido Beto Para que me dé casa Pues no lo creo ¿Verdad? Pero yo tengo ya Bendito Dios Un departamento A donde vivió Gracias a ustedes Gracias a ustedes